Los puntos establecidos en el acceso norte a Puerto Moni a través del sector de Alerza Norte han sido reforzados por equipos de salud municipal y de carabineros para resguardar que las personas que lleguen desde otros puntos a la región cumplan con los permisos y medidas sanitarias. Ello por el incremento de casos que se han registrado en la provincia de Yanquihue, sumando a esto el refuerzo a través de patrullas policiales del OS7 de carabineros para el control y detección de posibles focos de tráfico de drogas. Una de las cosas que hoy día nos preocupan enormemente es el ingreso de personas que vienen desde la región metropolitana, que ingresan hacia la comuna de Puerto Moni y que lamentablemente han provocado el aumento de contagios dentro de nuestra provincia. Por ello, a partir de hoy día Carabineros va a apoyar los controles sanitarios haciendo control vehicular, especialmente orientado a chequear y fiscalizar el transporte público y también, por supuesto, aquellos vehículos que vienen desde otras zonas. Hoy día la región metropolitana tiene prohibición de salida porque ellos se encuentran en cuarentena, como a su vez está prohibido ingresar a una segunda vivienda. Quienes deben ingresar a la provincia de Yanquihue son personas que vienen por trabajo porque son personas que trabajan en el servicio de salud, en situaciones de emergencia y en eso queremos hacer un control estricto en ese sentido. Prevenir, prevenir en este minuto lo esencial es prevenir, el llamar a la conducta responsable que siempre en otras épocas se hace por diferentes motivos, pero la responsabilidad de los ciudadanos en este minuto es fundamental para que todo lo que se haga, todo lo que se haga sea exitoso porque estamos jugando con las vidas de las personas. Entonces el llamado justamente es que los ciudadanos se queden en sus domicilios, que eviten esta figura que se le ha denominado la segunda vivienda. No es tiempo para paseos ni vacaciones, es tiempo para, como bien han llamado las autoridades, es al quedarse en el domicilio, al quedarse en la casa. Evitar, evitar el mayor contacto posible con terceras personas, con la gente que no conocemos. Medidas que se han sumado a las establecidas a través de las aduanas sanitarias en los puertos de la región y en los accesos por tierra.